Bienvenida al comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier Juárez Mojica. Qué gusto saludarte, Javier. ¿Cómo estás? Fernanda, buenas tardes. Qué gusto. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Bien, muy bien. Y mira, te invité porque la realidad es que viene a partir del próximo sábado 3 de agosto. Así es. Entonces, entra en vigor en todo México la nueva marcación telefónica, que ahora son 10 dígitos. Antes de que nos expliques cómo vamos a marcar y cómo nos vamos a poner en comunicación todos con todos en este país, quisiera preguntarte, ¿ha cambiado la marcación en muchas ocasiones en la historia de México? ¿De qué depende un cambio de marcación? Punto número uno. ¿Por qué se piensa en un cambio de marcación? ¿Es un avance tecnológico? ¿Es un retraso tecnológico? ¿Es un capricho? ¿Es una forma mucho mejor de comunicarnos? ¿Por qué se cambia la marcación? Qué bueno que me haces esa pregunta, Fernanda, porque permite poner en contexto de qué estamos hablando. Antes de que se abriera la competencia el sector de las telecomunicaciones, como tú recordarás, Telmex era una empresa del Estado y ellos administraban la numeración. Incluso a otras empresas que ya había en aquel entonces de telefonía celular, ellos les daban la numeración. ¿Cuántos números eran? ¿Seis? Eran ocho dígitos a nivel nacional. La Ciudad de México, de hecho, esto ya ocurrió efectivamente, como bien lo dices, en México eran siete dígitos el número local y después le agregamos el cinco. Empezamos, eso fue como en el 97, 98, que agrégale el cinco al número local y entonces se convirtió en ocho dígitos. Porque yo me acuerdo el teléfono de mi abuela. Y a veces nos llegaban comunicaciones. 5484822. Yo me acuerdo el de la universidad, 397-6501. Y se le agregó el cinco y era 53-97-6501. ¿Por qué se le agrega, se le quita, se le cambia? Lo que se hizo con esta apertura a la competencia es que íbamos a requerir más números. O sea, los ocho dígitos que teníamos a nivel nacional no alcanzaban para atender a los nuevos competidores. Entonces, lo que se planeó desde el 96 es que habría que crecer el número nacional de ocho a diez dígitos. Eso ocurrió en el 2001 aproximadamente. Y entonces, ahora ya se agregó 55 como clave de la Ciudad de México. Nada más estoy hablando del ejemplo de la Ciudad de México. 55 más los ocho dígitos que teníamos. Y eso es un número nacional de diez dígitos. Como 22-2 en Puebla o como 998 en Cancún. En fin. O 7-2-2 en Toluca. Exacto. Bien. Entonces, eso se le agregó. Y quedaron números locales de ocho dígitos en México, Guadalajara y Monterrey. Números locales de siete dígitos en el resto del país. ¿Y qué quiere decir esto? Que en México, Guadalajara y Monterrey, como ya tenemos un número local de ocho dígitos, la clave de larga distancia es solamente dos. 55 Ciudad de México, 33 Guadalajara, 81 Monterrey. Y el resto del país tiene claves de tres dígitos. Tres más siete de número local. ¿Eso no va a cambiar? Eso no va a cambiar. O sea, la clave de donde tú vives no cambia. No cambia. Esa se va a quedar. Exacto. Lo que va a cambiar es que, por ejemplo, si a ti te marcan 0,1, 55, más los ocho dígitos de aquí del estudio, si ahora marcan desde otra ciudad, va a ser quitarle el 0,1. Entonces, nada más el 55 y los ocho dígitos, que son los diez dígitos de los que hemos venido hablando. ¿Eso en Ciudad de México porque aquí somos 55? Es correcto. Aunque, así es otra pregunta, ¿por qué hacemos esto? Porque los números se están acabando ya en algunas ciudades. México es uno de los lugares donde ya se está acabando la numeración. Ya tenemos números que empiezan con 56. O sea, ya el puro 55 no alcanzó y ahora algunos números celulares ya los hemos asignado con 56. Entonces, por eso, una de las razones por la que se está haciendo este crecimiento de la marcación a 10 dígitos es por esa falta de números. A ver, Javier, ponnos en contexto porque nosotros no sabemos de tu chamba. ¿Cuántos números hay en México? ¿Cuántos había? ¿Qué estadísticas hay previas y cuántos hay ahora? En México ya estamos hablando, Fernanda, aproximadamente de la reforma de telecomunicaciones para acá. Son 120 millones de números celulares, aproximadamente, y 20 millones, 21 millones de líneas fijas. O sea, ya estamos hablando de 140 millones de líneas telefónicas. Sin embargo, la cosa no va a parar ahí porque a lo mejor el refrigerador que tú tienes, si está conectado a internet, pues hace llamadas al súper para pedir que te manden de manera automática lo que te está faltando, etcétera, este concepto del internet de las cosas también puede estar requiriendo numeración. Hay alarmas que también requieren numeración. A ver, Javier, me parece muy poco, perdón, ¿20 millones de números locales? Fijos. Fijos, o sea, los de tu casa, dices, fijos de una oficina. Las líneas fijas. Se me hacen pocas. No, es más o menos, pero ¿sabes qué? Lo que es que si ya no ha crecido mucho, y piénsalo tú, Fernanda, ¿cuántas veces utilizas al día de la semana el número fijo? Bueno, yo, por ejemplo, tengo un número fijo, pero no lo he usado en el último año, y estoy seguro que no lo he usado porque se descompuso el aparato y no lo he cambiado. O sea, la línea ahí está, pero no lo utilizo ya. Hay una generación que todavía utiliza, por ejemplo, la generación de mis papás, que deben de ser más o menos la misma edad de los tuyos, siguen usando los teléfonos fijos de casa. Siguen marcando la casa, cosa que es rarísimo. Ya cuando suena aquello, dices, ni me acordaba de cómo sonaba el timbre. A mí hasta antes de que se descomposiera la línea, siempre me marcaban la casa. O sea, la familia siempre me marcaba a la casa, no al celular. Ahora, 120 millones de celulares, híjole, qué barbaridad. Son una cantidad de números brutales. ¿Cómo los organizas? Es decir, nos vamos ahora a 10 dígitos, todos en el país. Supongamos que Puebla es 2, 2, 2, y luego te faltan ahí 8 números. ¿Cuánto tenemos que completar siempre para entenderle muy bien cuántos números? Yo creo que esa es la parte más importante. Esto de lo que se trata es de simplificar y homologar. Siempre vamos a marcar 10. En el caso que has mencionado de Puebla, efectivamente la clave de larga distancia es 2, 2, 2, y el número local es de 7. Entonces, con esos 3 más el número local de 7, ya tenemos los 10. En Guadalajara, 33 es la clave de larga distancia. Perfecto. Entonces, 33, 33, ¿no es qué? Más 8 números. Siempre van a ser 10. Siempre 10. Y te decía que esto es de simplificar porque al día de hoy, Fernando, tenemos, si me permites la expresión coloquial, tenemos de dulce, de chile y de manteca para las marcaciones. Porque, ¿qué pasa? Si tú vas a llamar a un número fijo de otra ciudad, 0, 1 más 10 dígitos. Si vas a llamar a un número celular de otra ciudad, 0, 45 más 10 dígitos. Si tú vas a marcar a un número fijo aquí de la Ciudad de México, 8 dígitos, solamente 8 dígitos. Pero si vas a marcar a un celular, 0, 44 más 10 dígitos. Entonces, casi requieres una guía para ver cómo es el destino, de dónde le estoy marcando, y en función de eso hacer la marcación. Ahora, con eso, siempre me lograba comunicar. Espérame, eso sí estamos en México, Javier. Pero, por ejemplo, el teléfono de mi casa empieza con 55, 5. Entonces, era un brete, porque te ibas de viaje. ¿Cómo le marco? O sea, 55, 5 más el 55 del 50. ¿Cuántos 5 marco? No, y es que en los viajes se complica más la cosa. Desde el 2003 permitimos de manera opcional y optativa a los móviles la marcación a 10 dígitos. Y eso creo que ilustra la complejidad de esto. Haz de cuenta que tú vas de fin de semana a la marquesa. Ajá. Y vas a marcar al IFT, a la oficina. Sí. Todavía sigue siendo el área de la Ciudad de México. 50, 15, 4 mil. Porque es un número fijo, 8 dígitos. 50, 15. Pero después dices, oye, si nos vamos de una vez a Lerma, pues ya andamos por aquí, vamos a ver qué encontramos por Lerma. Le sigues avanzando, llegas al área que ya es de Toluca o de Lerma. Ah, ya no sé. 50, 15, 4 mil. Número, la marcación como usted la realizó, no se puede completar. Ah, ya cambiaste de distrito, pues. Entonces, ahí tendrías que saber que hay que marcar 0, 1, 55 y el 50, 15, 4 mil. Eso ya se acabó. Entonces, eso ya lo habíamos permitido en los celulares desde el año 2003. Ahora lo que estamos haciendo es que esto es obligatorio para todos, incluyendo los fijos, a partir del próximo 3 de agosto. O sea, el 3 de agosto, si tú no marcas 10 dígitos, nomás no te comunicas con nadie. Todavía vamos a dar un año de gracia, de convivencia se llama, donde si tú sigues marcando como lo haces actualmente, la llamada se procesa. Pero no es mucho tiempo, un año como para que entendamos. Yo esperaría que a partir del próximo sábado empieces a cambiar tus agendas y todo lo que tienes que cambiar para que esté a 10 dígitos. Y como hay algunos otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, las alarmas, donde no se puede cambiar el número local. A lo mejor lo tienen local a 7 u 8 dígitos. Eso no lo pueden hacer de manera remota, sino que tienen que ir a cada una de estas aplicaciones y cambian. Ah, Javier, eso va a estar de gorro. Pero, digo, hay que hacerlo, se hace una vez, queda 10 dígitos y ya queda de manera permanente. ¡Sascuas! Pero es simplificación, Fernanda. Yo digo, lo vamos a hacer una vez, pero es ahora siempre 10. Es como está la publicidad de... Así dice la publicidad. Marca 10 siempre. Oye, ¿cómo voy a marcar ahora de Guadalajara a México? 10 dígitos. ¿Y cómo voy a marcar de Guadalajara a Tijuana? 10 dígitos. Siempre 10. Bueno, si hay dudas de las personas que nos escuchan, ¿dónde pueden...? Ah, mira, por supuesto está la página del IFT, www.ift.org.mx. Las redes sociales también están en Twitter, IFT-MX. En Facebook, de hecho mañana tenemos un Facebook Live para atender dudas de la gente. Y también tenemos un número telefónico, es el 01-800-2120. A partir del 3 de agosto que le quiten el 01. Ahora, 01-800, es que exacto. 0-1-800-2120, pero a partir del 3 de agosto... ¿Y cómo vamos a marcar los 01-800? Quitándole el 01, porque ellos, esos ya 800... Ya solamente era 800. Siempre 800 más 7 dígitos, tenemos los 10. Ahora, pregunta requete importante. ¿Nos va a costar todas las llamadas como llamadas locales? No, va a seguir costando, puede ser, y no sé cuál es el plan que tú tengas. Hay muchos planes, el que yo tengo, por ejemplo, es llamada fija, móvil, larga distancia ya no existe desde el 2015, pero todo es tarifa plana. O sea, ya en el plan que tengo yo de telefonía fija no hay distinción de llamadas. Si hubiera todavía clientes, porque seguramente los hay, que les cuesta de manera diferente llamar un celular, eso les va a seguir costando así. O sea, si la tarifa que les aplica por llamar a un 044, aun cuando no marquen el 044, les sigue costando igual. ¿Y fuera de México va a seguir siendo larga distancia? Larga distancia internacional, con el 00, código de país, y llamar este... ¿Con los 10 dígitos? Depende. Hay países que tienen más dígitos, otros que tienen menos. Entonces, lo importante es el 00... Por ejemplo, si marcas de Estados Unidos a México... Qué bueno que me haces esa pregunta. Porque hoy, para llamar de Estados Unidos a México, es la clave de acceso que se representa con el signo de más. 52, que es el código de México como país. Y si es a un número fijo, son 10 dígitos. Pero si es a un número móvil, es el 52, código de México. El 1, se le agrega siempre el 1 para identificar a los móviles. Más 10 dígitos. A partir del 3 de agosto, en esas llamadas entrantes internacionales, hay que quitarle el 1. Eso creo que es importante que lo comuniquemos a nuestros amigos, parientes. Todos tenemos a alguien viviendo afuera. Hay que quitarle el 1. Es que si ustedes vieran... Bueno, sí la ven en televisión algunos. Pero es de qué dijo... O sea, todo queda igual. 10 dígitos para todos a nivel nacional. Es correcto. Si tú marcas de Estados Unidos o cualquier parte del mundo, a celular le quitas el 1. Exacto. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Que se lo estábamos... Si es a local, pues le sumas... No, si es a local desde el extranjero, queda como siempre. Si es a número fijo desde el extranjero... No, pero le quitas el 1. Se desaparece el 045 y te lo van a cobrar de acuerdo al plan que tengas. Y si tienes un plan donde las llamadas a celular cuestan diferente, te lo van a seguir cobrando así. Ok. ¿Alguna otra duda? No, lo que es que este del extranjero es muy relevante. O sea, si marcas... Es que antes marcabas 001 o marcabas de aquí para allá 011. ¿Cómo era eso? ¿Cómo marcamos de aquí a Estados Unidos? Esa es nuestra clave de acceso a redes internacionales, es el 00 y esa va a seguir siendo así. Ah. Por ejemplo, clave de país Estados Unidos es el 1. Entonces, ¿cómo marcamos Estados Unidos? 001 y el número nacional... O sea, a donde vayas a hablar. 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 Eso no hay ningún cambio. En llamadas al extranjero no hay ningún cambio. Pero los familiares, amigos que tengamos en el extranjero, si nos marcan al número móvil, va a ser 52... 1. Sin el 1. Sin el 1. 52 más 10. 52, clave de país México, más 10 dígitos. ¡Ay, hijo! O sea, siempre 10. Siempre 10. El 52 es la clave de... No hay casos en donde no haya 10 números. Es solo el 911, que no tiene ningún cambio. El 911, que es el código de emergencia, sigue como 911. ¿Y en celulares se marca con asterisco o solo 99... No, 911, sin asterisco. Es 911. Ese no cambia. Es el código de emergencia que tenemos a nivel nacional y ese no hay ningún cambio. Ay, Dios. ¿Alguna otra duda? Gente, que otra que... Pues, para irnos a pausa. Porque a veces se hace más énfasis en eliminar los prefijos 0.1, 0.44, 0.45. Pero es importante que nuestros radioescuchas sepan también que en las llamadas locales que hoy estamos haciendo a 8 dígitos, esas las tienen que completar con el 55 de la Ciudad de México para que sea 55 más 8, 10 dígitos. El caso del IFT, por ejemplo. ¿Cuál es nuestro número local? 50, 15, 4 mil. A partir del 3 de agosto, ese número se debe de marcar 55, 50, 15, 4 mil. O sea, si tú no alcanzas los 10 dígitos, le pones dos más. Esos dos normalmente son 55. En la Ciudad de México, así es. ¿Y en la República? 33 en Guadalajara, 81 en Monterrey. Ah, ya le entendimos un poco mejor este tema. En Puebla va a ser 722, porque los números locales allá son de 7 dígitos. Entonces, 722, 3 dígitos más 7, ya tenemos los 10. Puebla 222, perdón, te confundí. Sí, no, no. Sí, Puebla 222. Pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernando? Javier, no seas la cantidad de preguntas. Javier Juárez, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con esto de la nueva marcación telefónica en México. Punto número 1, todas las marcaciones en México, México, todo el país, van a ser de 10 dígitos. Es correcto. En el caso de Ciudad de México es 55, porque esa es nuestra clave. La que hemos tenido. Como 81 en Guadalajara. En Monterrey. En Monterrey, perdón, como el 222 en Puebla, etcétera, etcétera. Cada uno con su propia marcación de la zona donde vive, más los dígitos para completar que sean 10. Es correcto. Si tú marcas fuera de México, a México, a un celular, le quitas el 1. Queda más 52 y 10 dígitos. Así se va a marcar desde el extranjero a números móviles, que hasta antes se viene utilizando el 1 para diferenciar de los 5. Para los fijos ya no va a ser necesario. Y para los fijos, ¿cómo queda? Queda 52 y 10 dígitos, como se ha marcado siempre. Ahí no hay ningún cambio desde el extranjero. Desde el Congo, Rusia, Miami, México. 52, nuestro código de país, y 10 dígitos. ¿Cómo le vamos a hacer, dice Ana Gali, Javier, con los números de información que antes eran el 03, el 04, el 05? Que ahora sería el 030, 050, etcétera. Esos tampoco tienen ningún cambio. O sea, esos códigos especiales, por ejemplo, 050. Despertador. Esos se quedan sin cambio, los códigos de servicios especiales. 0, 1, 800, se le quita el 0, 1. Se le quita el 0, 1 y tenemos 10 dígitos. Así es. ¿En qué caso se usa el MAS? El MAS en realidad es un identificador que quiere decir clave de acceso a redes de larga distancia internacional. En México, ¿cuál es nuestra clave? O sea, ¿qué quiere decir el MAS? Cero, cero. Te fijas, cuando tú vas a marcar al extranjero, hace cero, cero, código de país, el 1 en Estados Unidos y el número telefónico de Estados Unidos. O sea, ese MAS es, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es lo que simboliza que lo que viene ahí es un código, un prefijo, para tener acceso a comunicaciones internacionales. Javier, las comunicaciones internacionales, normalmente, ¿cuál es la tendencia? ¿Se están acortando los dígitos? ¿Se están ampliando los dígitos? Fíjate que hay de todo. Te decía este ejemplo de Internet de las Cosas. Veía una nota de Japón de hace un par de meses, donde estaban pensando generar identificadores telefónicos de hasta 40 dígitos para el Internet de las Cosas. No lo vas a marcar tú. Son comunicaciones máquina a máquina. O sea, no afecta a los usuarios. Pero están pensando en hacer ese tipo de ampliaciones. En otros países también, por ejemplo, Estados Unidos nunca ha tenido algo como lo que tenemos nosotros, del que llama, paga. Allá siempre llamar a un teléfono fijo o a un teléfono móvil ha sido exactamente lo mismo. Nunca ha habido diferenciación. ¿No vamos a llegar a eso? ¿No es eso ideal? Yo creo que ahorita, precisamente, este paso de marcación uniforme nos puede acercar a eso. Porque en su momento, Fernanda, no establecimos una portabilidad de teléfono fijo a teléfono móvil. Portabilidad es esto que te cambias de empresa y te puedes llevar tu número. Cosa que es muy práctica, porque no le tienes que avisar a todo mundo que como te cambiaste de compañía, la gente ni se cambiaba. O sea, había gente que tenía sus tarjetas de presentación con un número. Dicen, yo me quedo con esta empresa porque si cambio el número, todos los clientes que voy a perder. A ver, nunca hicimos, eso empezó en México desde el 2008. Se evaluó en su momento en el comité técnico si pudiera permitirse una marcación, una portabilidad de fijo a móvil o de móvil a fijo. Te cuenta que tu número de casa, ahora lo quiero tener en el celular. ¿Y no? No se podía porque en la práctica de tomos era una marcación diferente. A tu casa siempre te habían estado marcando ocho dígitos. De todos modos, a todos tus contactos les tenías que decir, oigan, ¿qué creen? Que ya mi número es celular, agregan a esos ocho dígitos, cero, cuarenta y cuatro, cincuenta y cinco y ocho. Eso ya no va a ser necesario. Ahora la casa de... Ahora se marca igual. Todo va a ser diez. A mi casa tienen que marcar con diez dígitos y yo a la tuya también. También de diez dígitos. No, no es más fácil. Diez dígitos siempre. Dicen que ahora te van a vender un teléfono con instrucciones de marcación, Javier. No, yo creo que al revés. Ahora siempre va a ser marca a diez. O sea, siempre marcar diez dígitos. Oye, ¿cómo marco de aquí a Monterrey? Diez dígitos. Oye, pero si estoy en Monterrey y quiero marcar a Cancún, diez dígitos. Pero si el destino es celular, diez dígitos. Siempre diez. Ah, el otro día alguien de Argentina me dio su teléfono. Un argentino. Son como veinte dígitos. Dije, no, esto se está burlando, ¿no? Teníamos que intercambiar una información. ¿Cuánto? Nosotros nos vamos a quedar con diez y luego no va a llegar Juan de las Pitallas y lo va a volver a cambiar. Yo creo que con diez. Fíjate, esto de crecimiento de diez, y me hacías la pregunta al principio sobre dónde venimos, la historia. Esto de marcación uniforme a diez dígitos en realidad se veía venir desde el noventa y seis. O sea, en el plan técnico fundamental de numeración de mil novecientos noventa y seis, ya se contemplaba que una vez que se lograra el crecimiento del número local y del número nacional a diez dígitos, lo que ocurrió en dos mil uno, podíamos migrar o transitar a marcaciones uniformes de diez dígitos sin prefijos. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Al final de cuentas es llegar a ese punto que ya veíamos venir desde el noventa y seis. ¿Emergencia se marca tal cual? ¿Todos los que son de tres números? Se marcan tal cual. ¿Sin asterisco, sin poner los moñitos ni zapatitos? Independiente de servicios que puede estar ofreciendo el propio operador, ¿no? O sea, a lo mejor para saldo, marcas... ¿Cuántas empresas telefónicas hay en México? En México móviles tenemos ahorita cuatro, es de telefonía fija veinte, treinta seguramente estamos hablando, pero hay varias que también ya están ofreciendo que estaríamos hablando del orden de las centenas, que a lo mejor empezaron con televisión restringida en un pueblo, con la convergencia, el desarrollo tecnológico, ahora también dan internet, servicio telefónico, etcétera. Entonces son cientos de concesionarios. O sea, ¿el Instituto Federal de Telecomunicaciones le va a entrar al tema de internet? ¿Este que va a tener las poblaciones rurales y que es a través de la CFE? El IFT lo que tiene como mandato, Fernández, es el desarrollo eficiente del sector. ¿Qué hacemos para eso? Dar concesiones para que se presten servicios de telecomunicaciones, administrar el espectro radioeléctrico, ese es el rol que tenemos como instituto. Pero, por ejemplo, ¿ustedes tienen que ver con haber quitado internet de la UNAM? No, nosotros no participamos en esta, la red NIVA que se conoce, no participamos nosotros en eso. ¿Solamente en marcaciones? Marcación, te digo, el espectro radioeléctrico, lo que requieren todos los equipos inalámbricos para comunicarse, que es el espectro radioeléctrico, nosotros lo administramos. La numeración, nosotros lo administramos. Permisos para comercializar servicios, nosotros los otorgamos. Y por ende también nosotros verificamos que todo eso se esté prestando conforme a las reglas. Pues ven más seguido, Javier. Cuando quieras, Fernanda, hay muchos temas que podemos estar platicando con los usuarios, con los radioescuchos. Por lo pronto, el 3, alégale, siempre 10. El 3, a partir del primer minuto del 3, siempre 10. Oye, ¿qué como marco? Siempre 10. ¿Qué llamada vas a hacer en punto de la hora? ¿Tú a quién le vas a hablar? ¿Yo a quién le voy a hablar? A esa hora, si le marco a alguien de mis conocidos, no lo van a tomar muy bien. Pero el sábado a las 7 de la mañana, ahí sí ya puedo hablar a mi casa en Michoacán. No, no seas gacho, Javier. No, ya son madrugadores, a las 5 ya van a estar... No, Javier, marcarles a las 12 de la noche. Es más probable que no te la refresquen que a las 7 de la mañana en sábado. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por el espacio, Fernanda. Una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Gracias. 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 Gracias.